¿Qué es el proceso de refugio y el proceso de sponsorship? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Y después yo voy a abrir para que hagamos preguntas y empecemos a contestar las preguntas que ustedes tengan sobre aspectos específicos del procedimiento de refugio, de migración, de sponsorship, de refugio. Hay cuatro cosas o tres cosas que han sido nuevas. Una es la fecha de implementación de la reforma de refugiados estaba prevista para el primero de diciembre, o sea que la ley iba a ser implementada el primero de diciembre. Eso se cancela. El ministro no lo permite y lo traslada hasta el 29 de junio del 2012. Entonces en ese caso el objetivo que tiene el ministro de tratar de procesar el mayor número de casos con la audiencia y todo antes de la implementación de la nueva ley lo van a tratar de hacer. O sea que posiblemente los tiempos de la audiencia se vayan reduciendo, escojan nacionalidades o ciudadanías que ellos creen que pueden procesar rápido, etc. Y sobre esa base van a empezar a hacer selecciones sobre casos que pueden dar una decisión negativa, porque ese es el objetivo, lo más pronto posible. Entonces sobre esa base, la segunda cosa que les quiero informar es que a lo mejor van a haber casos que van a ser llamados y usted dice, bueno, pero si yo entré hace siete meses y por qué me están llamando. Hay otros que tienen tres años y no lo llaman por eso, porque van a tratar de procesar los casos lo más rápido posible y están tomando como partida el momento en que la ley se prorrogó, o sea que fue en junio del año pasado, no del año antepasado. Es lo que están tomando como objetivo para procesar los casos. Ellos saben que algunos se van a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos, pero el objetivo es procesar el mayor número de casos que entraron a partir de junio del 2010. Entonces esa es la segunda cosa. Una, la prórroga de la implementación de la ley. Dos, y que van a acelerar el proceso para ciertos casos, no para todos. Todavía no han definido públicamente cuál es el criterio. No creemos que lo definan públicamente porque los jueces no definen criterios públicamente, sino son internos, pero si reciben una carta y los están acelerando se debe a eso. Es la segunda cosa. La tercera cosa. Es que el ministro de Migración ha prorrogado la implementación de la ley al 29 de junio porque dice que quiere hacerle unos toques más, o sea que va a introducir cambios a la ley que todavía no se ha implementado. Y los cambios que se esperan son no positivos, por supuesto. El ministro de Migración está definiendo claramente una posición que se podría, alguna gente la podría llamar como antirefugiado. Él habla de que es antirefugiado que inventa los casos y que los casos no son genuinos. Programa de asistencia a la deportación, a la salida voluntaria, ¿no? Programa de asistencia a la salida voluntaria. Assisted Volunteer Departure Program. Entonces, en ese programa dice que toda persona que pida refugio después del 29 de junio del 2012, fíjese bien. O sea, ustedes están afuera, ¿verdad? Toda persona que pide refugio después del 29 de junio del 2012, o sea que entra en el nuevo sistema, va a tener acceso a la salida voluntaria asistida. En donde, si usted no tiene récord criminal y si usted se presenta a todas las citas que le dice migración y se va en la fecha que ellos le dicen, ellos le van a pagar el pasaje y le van a dar un ticket para que usted vaya a una empresa, la OIM, ¿no?, la Organización Internacional para las Migraciones, en Bogotá o donde ustedes sean, y van a presentar ese ticket y la OIM les va a ayudar a reasentarse en su país de origen hasta por un máximo de 2,000 dólares por persona. Pero no les van a dar dinero, sino les van a dar servicios o asesoría o lo que sea. ¡Paja, pues! O sea, eso es falso. Totalmente, pero eso es lo que están ellos programando, ¿no? Pero va a ser, ustedes, ninguno de ustedes entra, porque es hasta lo que entra en el 29 de junio del 2012. Si usted solicita refugio, usted tiene tres tipos de Port of Entries. Puede ser la frontera física, la geográfica, entre Estados Unidos y Canadá. Puede ser el aeropuerto o puede ser la oficina de migración donde usted se acerca después de haber ingresado a Canadá de alguna forma como visitante o en una forma ilegal o lo que sea y solicita refugio. Ahí el oficial hace un cuestionario y se llama las, le pueden llamar Schedule Number One, o sea, el attachment, el anexo número uno, o le pueden llamar Port of Entry Notes, las notas del puerto de entrada. Y ahí le entregan el PIF. Entonces, después usted tiene 28 días para buscar un abogado, lo de legal ley, y presentar el Personal Information Form, ¿no? Y, en teoría, no se pueden pedir extensiones de tiempo, solo en caso de extrema urgencia o necesidad, que usted esté enfermo o algo había, o de esas cosas haya pasado, pero en la mayoría de veces no tengo abogado, no me ha contestado legal ley, todo ese tipo de cosas no se pueden usar como excusas. Después de que se presente el PIF, usted se quede esperando por la audiencia. Y ese es un periodo de silencio que puede ser de más de un año, ¿no? O año y medio, algunas veces. Entonces, hay una desesperación que nosotros sugerimos de que se ocupe para tratar de conseguir evidencias que se van a presentar en audiencia. Uno tiene que presentar las audiencias, las evidencias traducidas 20 días antes de la audiencia, ¿no? Eso es lo que el procedimiento exige. Usted va a la audiencia, en audiencia pueden haber dos formas en las que le dan la decisión. Puede ser, en inglés se llama, from the bench, o sea, la que se la dan inmediatamente. Termina la audiencia y el juez dice, tengo una decisión que rendir, y se la dice inmediatamente. Hay una presión para que los jueces respondan cada vez más, den decisiones orales, ¿no? ¿Por qué? Porque procesalmente es más barato, ¿ok? Pero esa es una forma, ¿no? La decisión oral. Pero la otra es decisión por escrito. O sea que el juez dice, yo me voy a reservar la decisión y se la voy a enviar por correo después. Esa decisión puede ser positiva o negativa, la oral puede ser positiva o negativa. Los términos para la Corte Federal, o sea, la revisión judicial, que es lo que todo el mundo le llama apelación, empiezan a correr desde el momento que usted recibe la decisión en papel. No importa si el juez se la ha dado oralmente, no empieza a correr ahí, sino hasta que le llega lo que el juez le dijo oralmente. ¿Por qué? Porque el juez dice, esto le va a llegar por escrito y pueden haber algunos cambios, dice, de sintaxis o de redacción o de definición. Y entonces los 15 días para aplicar a la Corte Federal empiezan a correr del momento que usted abre el sobre. O sea que la decisión del IRB ha sido cedida. Después de recibir la decisión, 15 días máximo, usted hace la solicitud para aplicar a la revisión de la Corte Federal. La solicitud puede hacerla cualquier persona. Es un formato de dos páginas. Nosotros lo tenemos en la computadora, se hace, se imprime, solo se cambia el nombre de las personas, la fecha de la audiencia y cuando usted recibió la decisión, se firma y se presenta. Usted lo puede hacer individualmente, puede ir usted en persona con eso. Y lo único que tiene que pagar creo que son 55 dólares, que es lo que le cobra la Corte Federal, y hay que presentarlo en dos o tres direcciones. Entonces nosotros le damos toda la explicación. Para eso no necesita abogado. Para lo que necesita abogado, es para lo que se llama en inglés, el perfeccionamiento de la solicitud, que es cuando uno mete los argumentos por escrito, que son en base a que un abogado ha oído lo que pasó en la audiencia, ha revisado toda la documentación que se presentó como evidencia, y en base a eso se hacen los argumentos para votar los énfasis o argumentos que ha ocupado el juez para decirle que no. El problema de la Corte Federal es de que no es una apelación, sino es una revisión judicial. Entonces, por ende, el abogado que gana la Corte Federal tiene que votar la tesis fundamental, o sea, tiene que detectar cuál es el problema fundamental aquí en esta decisión, y tiene que seguir votando las tesis secundarias en las que se ha basado el oficial o el juez. Les voy a poner un ejemplo. El juez dice, este señor pudo haber ido a las autoridades a pedir protección, y esa es la tesis fundamental, digamos. Entonces, de ahí, el juez basa eso en argumentos específicos. Fue a la policía, pero no esperó que hubiera investigación, por ejemplo. Entonces, el abogado tiene que votar ese aspecto específico. O no presentó prueba de que fue a la policía, por ejemplo. O sea, basa en un montón de elementos secundarios, y el abogado tiene que votar todos y cada uno de ellos. Por eso es que es muy difícil votar la tesis y después debatirla una por una en las cosas que se ha basado. Hay jueces que son menos eficientes que otros, y entonces ocupan muy pocos elementos secundarios, ¿no? Uno y dos, y cha, y otra tesis, y uno y dos. Entonces, esas decisiones son fáciles de votar. Bueno, no fáciles, pues, pero son más posibles de votar. El argumento que no se puede votar, como decía yo, es credibilidad. A no ser que la credibilidad esté basada en cosas equivocadas. La Corte Federal puede tardarse normalmente entre dos a tres meses para dar una decisión negativa. ¿Ok? Dos o tres meses para dar una decisión negativa. Si la Corte Federal se está inclinando a darles una nueva audiencia y todo lo demás, se puede tardar mucho más, siete, ocho, nueve meses, un año, no hay un límite. Pero la mayoría de casos, el 85% de los casos, reciben una decisión entre el segundo al cuarto mes, y es negativo. La tasa de aceptación anda por el 15% de la primera fase. Entonces, si usted gana la revisión judicial, el caso regresa a la audiencia. No le dan una decisión positiva, usted es residente permanente, sino le dicen, sí, nos convenció, la decisión es incorrecta, la revisamos, regrese a la audiencia de refugio nuevamente, y lo mandan acá. ¿Es la decisión? No necesariamente. La ventaja de la Corte Federal es que las decisiones, cuando son positivas o negativas, son por escrito. Cuando es una decisión positiva, la Corte, en la gran mayoría de casos, le da instrucciones precisas a la audiencia de refugio. Y le dice, tiene que resolverme este y este problema. ¿Me explico? Entonces, la mayoría de veces, cuando regrese el caso de refugio, uno lo lee y dice, la Corte me está pidiendo que lo acepte, ¿verdad? Porque no me acepta estas tesis, y yo no tengo otras, ¿no? Entonces, lo acepta. Hay otros que se enojan, ¿verdad? ¿Ah? No necesita nuevo giri. ¿Cómo no? Necesita nuevo giri, pero usted va con la decisión de la Corte. Entonces, es obvio que ellos pueden decir, sí, hombre, tiene razón, hombre, yo creo que nos equivocamos, y decir que sí. O puede decir, ¿y estos que se han creído? Y buscar otros mecanismos para volverle a decir que no. Eso es la injusticia de este sistema, ¿no? Entonces, si a usted le dicen que no en la revisión judicial, que se quede esperando la solicitud o la citación del PRA, ¿no? Eso, nosotros en nuestra práctica creemos que entre la decisión de la Corte Federal y el PRA, hay un mínimo de cuatro meses. Mínimo. Puede ser más. Y después del PRA, que es un procedimiento de un mes, 15 días para meter la solicitud y 15 días más para perfeccionar la solicitud, migración se tarda entre tres a cuatro meses mínimo para rendir una decisión y dar una deportación, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que desde aquí, que es el solito refugio, hasta la audiencia hay un average, hay un promedio de unos 18 meses o año y medio, de acá a la deportación, si tienen suerte puede haber un año. O sea que el procedimiento, desde que ingresó hasta que lo deportan, puede ser de unos dos años a dos años y medio. ¿No? Sí. Sí. Puede ser mucho más, ¿no? Entonces, si usted ve acá, yo he puesto que las razones humanitarias sería bueno comenzarla en el momento que se recibe la decisión negativa de la audiencia. ¿Ok? El PRA y las razones humanitarias son vistas en este momento por la misma oficina. ¿Me explico? O sea que, si a usted el PRA se lo va a ver Vancouver, las razones humanitarias las van a mandar allá. O viceversa, si usted ya metió razones humanitarias y sus razones humanitarias se las mandaron para Vancouver, cuando usted le venga el PRA, usted le van a mandar toda la argumentación a Vancouver. Y ellos van a tratar de decidir, si está razones humanitarias y PRA, van a tratar de decidir las dos solicitudes en el mismo momento, para bien o para mal. O sea que le pueden decir que no en el PRA, pero sí en razones humanitarias o viceversa, o le pueden decir que no en las dos. Entonces, ¿cuánto tarda el PRA? Si es una nueva razones humanitarias y ya le llegó el PRA o ya le va a llegar, se las van a decidir al mismo tiempo. Entonces, la decisión va a ser entre seis meses a ocho meses. Entonces, si la solicitud de razones humanitarias es nueva, la tasa de aceptación del PRA es del 1%, y la de razones humanitarias yo les decía que era entre el 15% o el 10%, más o menos. Entonces, esas son las opciones que usted tiene si está en el marco del PRA y razones humanitarias. Si usted ya recibió la carta del PRA, no haga razones humanitarias si no la ha hecho, porque está extremadamente tarde. Entonces, puede quedarse usted, si le dicen que no en el PRA, esperando la respuesta de razones humanitarias, legalmente no. O sea, porque cuando a usted lo llamen para darle las razones humanitarias, dentro de unos días, o le dan la salida y la fecha en ese mismo momento cuando lo llaman, o le dicen, mire, le vamos a mandar a llamar en una semana para que venga, o en 15 días, pero ya le van a dar la fecha de salida. Entonces, no tiene sentido hacer una solicitud de razones humanitarias, porque no va a tener el tiempo para esperarla, a no ser que usted decida quedarse ilegalmente en Canadá. Si usted decide quedarse ilegal, desprotegido, sin permiso de trabajo, sin Ontario Work, sin nada, con una orden de captura en su contra, administrativa, no es de proceso criminal, pero es una orden de captura administrativa, o sea, lo van a buscar. Entonces, si usted está dispuesto a quedarse eso, la ley dice que razones humanitarias, si al final del proceso lo aceptan, le dan la residencia permanente, pero la tasa de aceptación es del 10 al 15%, y si usted se queda sin papeles, se queda ilegal, el procedimiento de razones humanitarias puede durar el sueño de los justos, porque a nadie, a ellos no les interesa, entonces puede durar tres o cuatro años si usted ilegal en este país. Entonces, cuando ya está en el último momento y ya va a recibir el Prado, ya lo metió, meter las razones humanitarias solo se aconseja si usted dice, no, yo no me voy, yo realmente a mi país no regreso por razones personales o lo que sea, y yo me voy a hacer ganas aquí, veo cómo hago y todo lo demás. La mayoría de personas dice, la solicitud de razones humanitarias es por establecimiento, usted se ha establecido exitosamente en Canadá, entonces usted tiene que trabajar y probar, entonces hay personas que dicen, no, no, yo tengo ya cuatro meses, conseguí un buen trabajo, voy a meter mi solicitud de razones humanitarias. Se la pueden denegar. ¿Por qué? Porque ahora migración dice, no me esperen cuatro meses, nadie se establece. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿y cuál es el periodo que andan buscando? Pues díganme exactamente. Entonces, no le dicen a uno. Entonces, ¿qué es la conclusión que hemos sacado nosotros? Es que si usted ya tiene un año aquí en Canadá, ¿no? Y ha estado trabajando casi desde que llegó y tiene un buen ingreso y todo, yo me arriesgaría a meter las razones humanitarias a los 12 meses de estar aquí. Y no la llevó a la gente. A más tardar uno o dos meses después de haber recibido la decisión de la audiencia. Eso es lo que nosotros decimos que tiene que ser lo que detona el que usted lo haga o no lo haga. Si lo aceptan en la audiencia, qué bien, ¿no? Si no lo aceptan, o si usted va a la audiencia y dice, no, hombre, este viejo me va a pegar en la nuca, o sea, tiene ese sentimiento, empiece a buscar cartas de apoyo, de empleo, de la, 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 sálgase de Ontario Works, o sea, haga todo lo que tiene que hacer para que cuando le llegue la carta usted esté casi listo y la mete. Porque eso garantiza que esa solicitud se la van a revisar en el momento que le revisen el PRA. ¿Me explico? Entonces le van a dar una respuesta y usted todavía va a estar legal en el país. Si usted lo hace después, ya corre el riesgo, ¿no? Porque cuando, lo que sucede es que cuando usted va a la cita del PRA, entonces le dice al oficial, mire, yo metí las razones humanitarias. El oficial lo que hace es ir y buscar en el sistema que ellos tienen para ver si su solicitud ya fue presentada. Entonces usted dice, si él no la encuentra, es como que usted no hubiera presentado nada. Y básicamente migración tarda entre dos a tres meses en abrir el sobre. Entonces usted va a meter su solicitud de razones humanitarias 15 días antes de ir a recibir el PRA, pues está medio... O sea que tiene que hacerlo lo más pronto posible después de recibir la decisión negativa de la audiencia. Existe un mito, existe un tabú de que usted llega con cartas de trabajo voluntario y de no sé qué a la audiencia. Al juez no le interesa en absoluto si usted trabaja o no, o si está en welfare o no. El juez lo único en teoría que tiene que ver es que usted corre peligro en su país de origen. Entonces, es lo mismo para razones humanitarias. Primero, usted no tiene que informarle al juez que metió razones humanitarias. Segundo, si lo va a hacer y tiene un buen caso de razones humanitarias, yo hasta se la presentaría para que vea él que hay un montón de cosas que no se pueden analizar en mi caso personal con respecto a refugio nada más, sino que yo hago esto, hago lo otro, etc. Pero lo que le quiero decir es que no tiene una cosa nada que ver. No va a haber... Lo único que puede suceder es que el juez le diga en el marco positivo este caso que yo tengo enfrente de mí no es de refugiado. Y dice por qué. Y al final algunos dicen pero es un caso fuertísimo de razones humanitarias, dice el juez. ¡Ah! Entonces sale corriendo uno a meter las razones humanitarias. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar, que el juez le diga porque él no puede, no tiene la capacidad jurídica para aceptar casos por razones humanitarias en la audiencia. ¿Me explico lo que digo? Entonces, sobre esa base métanla antes eso que no sea un detrimento. El detrimento es cuánto tiempo es el número mágico para demostrarle a migración que estoy establecido en Canadá. Ya nosotros nos dijeron que menos de un año no es. O sea que esperemos 12 meses, ¿va? y metámosle o esperemos a la audiencia y metámosle inmediatamente para que entre más tiempo tiene usted acá en Canadá, el establecimiento en base a tiempo no puede ser negativo. ¿Me explico lo que digo? Si no tiene que ser positivo. Razones humanitarias. Hay dos tiempos. Una es el ministro de migración abrió una nueva oficina, o en teoría dos nuevas oficinas para procesar razones humanitarias lo más pronto posible. Entonces ustedes van a empezar a recibir comunicaciones de Vancouver. Es una oficina en Vancouver y hay otra en Montreal. Pero la mayoría de casos de Toronto están siendo procesados en Vancouver. Entonces han hecho una división, ¿no? La división es las razones hechas en sí que son viejas, o sea, que han sido metidas hace dos años o tres años, esas siguen teniendo el mismo curso entre tres o cuatro años. Las que ya entraron hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque esas solicitudes ya fueron enviadas a las oficinas locales de migración. Entonces ya las tiene un oficial aquí en London o en Toronto o lo que sea. Entonces eso no van a ser afectadas. Las que son afectadas son las nuevas. las nuevas solicitudes, las que entraron desde junio del año pasado para esta fecha empieza un procedimiento mucho más rápido y migración está diciendo que se va a tardar entre siete a ocho meses. Eso es lo que ellos están ofreciendo. Y el problema es que cuando se da una oficina para trabajar los casos rápidamente la respuesta más fácil es la negativa. Entonces la tasa de aceptación de Vancouver no hay una tasa de aceptación oficial. O sea no es que usted pueda ir a una website y decir cuál es la tasa de aceptación en Vancouver y se la dan sino nosotros creemos que anda por el 10% la de Vancouver. y esta tasa del 3 al 4 anda por el 15% de aceptación. O sea las razones humanitarias no es una aplicación segura sino que tiene serias limitantes. Entonces eso es con respecto al tiempo de razones humanitarias. Los casos de refugio en Bogotá. Yo estuve en Bogotá el año pasado más o menos en septiembre octubre y estuve visitando la embajada de Canadá en Bogotá y recibí la información de que ellos tienen un inventario de casos de 30 mil casos más o menos solicitudes que personas han presentado ante el consulado ante la embajada y de los cuales están aceptando 75 o 80 máximo al año. Entonces si pasan dos o tres años y no les contestan es básicamente parte del problema burocrático de falta de recursos. Entonces sobre esa base lo que antes era una opción que la familia pidiera refugio en el consulado o la embajada de Canadá en Bogotá ahora ya no lo es. Ahora está trayendo Canadá más colombianos de Ecuador que de Bogotá. Antes era la inversa. Antes Canadá logró traer de Colombia directamente 1500 personas al año. Entonces había una opción. Ahora son 75. No hay opción. Entonces sobre esa base las personas que ahora están trayendo son colombianos que están han sido aceptados como refugiados en Ecuador y que ACNUR el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados lo refiere a la embajada para reasentamiento. O sea que usted tiene que probar cuando esté en Ecuador tres cosas. Una que es refugiado. Ya se lo dio Ecuador. Dos que no hay duración permanente o solución duradera en Ecuador. O sea que usted no tiene forma de subsistir básicamente. Y tres que hay riesgo que todavía en Ecuador usted puede enfrentar riesgo de las personas que lo están buscando en Colombia. Entonces refugiado por Ecuador no hay una solución duradera y riesgo. Entonces si usted es un ingeniero o algo así solución duradera le van a decir no me voy a buscar trabajo no digo yo que lo vaya pero le van a decir no usted tiene las puertas abiertas aquí no hay un problema de idioma hay una relación histórica entre los dos países entonces cuáles son los casos que están aplicando para venirse para acá que no tengan solución duradera la mayoría de ellos son mujeres y niños o sea familias conformadas por mujeres que el esposo fue asesinado o desapareció o lo que sea y los niños entonces ellas son las que están siendo privilegiadas para ser traídas acá y de ese 450 que aparece en las estadísticas que ellos van a traer 50 o 60 por ciento van a ser niños o más y un número reducido van a ser adultos y la gran mayoría van a ser mujeres entonces sobre esa base el solicitar refugio en la región para colombianos ya sea en bogotá 75 al año no es factible en ecuador una condición muy específica para traerlos y en panamá ahí todavía estamos más jodidos porque en panamá panamá no acepta refugiados colombianos la ley canadiense prohíbe que usted salga del país con ninguna señal símbolo o sello que lo identifique como un ex peticionario de refugio en canadá la ley lo prohíbe fíjense bien o sea que a usted le entregan el pasaporte exactamente como usted lo presentó en la embajada eso es lo que legalmente tiene que suceder entonces usted sale de acá lo montan en el avión y sale y cuando usted presenta su pasaporte en su país de origen en teoría no tienen nada en el pasaporte que diga que usted pidió refugio en canadá ahora bien los países lo que hacen es el oficial que lo está viendo le puede preguntar y cuánto tiempo estuviste en canadá y ellos ya tienen preguntas para ellos especular que usted ha solicitado refugio y ahí cuiden mucho las respuestas que van a dar pero ustedes no tienen nada en el pasaporte que los identifique por el contrario nosotros siempre sugerimos que no se lleven el paquete con el pif y toda la onda sino que se lo dejen a alguien de confianza acá por si ustedes lo van a necesitar para que se los envíen después por courier o alguna otra cosa para que no los intercepten en el aeropuerto donde ustedes van les abran y ahí si ellos van a tener pruebas de que ustedes han solicitado refugio y pueden tener algunas repercusiones en su país de origen se informa a otros países que ustedes solicitaron refugio la respuesta es no la única obligación que tiene migración Canadá es de informarle a Estados Unidos de las personas que salieron de Estados Unidos me explico hay un memorándum donde informa pero muchas veces ni siquiera eso hacen y son ustedes los que tienen que enviar la información para aclarar que salieron porque hay un proceso de fianza o de lo que sea o hay un aparecimiento en la corte federal si tienen algún aparecimiento en la corte migratoria en Estados Unidos vive la casa contratado a un nuevo abogado que se llama Peter y él está dispuesto a ayudar a personas que tengan procesos migratorios pendientes en Estados Unidos y que necesitan aclararlos de alguna forma que si usted ha vivido 10 años en Estados Unidos su caso de refugio es viejísimo ¿no? porque usted tiene que comprobar que tuvo un procedimiento o una amenaza 10 años o 11 años atrás entonces lo que le va a aplicar el juez es el cambio de condiciones o sea automático usted lo quisieron matar pero y ahora ¿y dónde está la gente que lo quiso matar y a lo mejor si se va para otro lado no, usted no tiene caso y le van a pegar en la nuca o sea antes hace 3 años o 2 años y medio habían personas que habían vivido 15 años 14 años 20 años en Estados Unidos y no afectaban no aplicaban no aplicaban esta condición ahora se han inventado que la condición en Colombia por ejemplo es totalmente diferente entonces las condiciones han cambiado 10 años 3 años 4 años puede ser la razón para la decisión negativa entonces sobre esa base esto solo se puede atacar si usted presenta información contemporánea de que los que la están persiguiendo siguen vigentes siguen actuando etcétera 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 y eso es muy difícil empezando porque en la mayoría de casos usted lo que tiene es un sector usted acusa un sector la FARC por ejemplo o en El Salvador las maras las pandillas entonces como va a comprobar que la misma gente de la FARC o de las pandillas que lo amenazó en ese momento está allí y sigue detrás de usted o sea esa es una posición bien difícil y la otra es que hizo para merecer de que 11 años después lo va a estar esperando en el aeropuerto o sea que son dos características si usted tiene las dos no dice el comandante del frente tal y tal es el mismo desde tal fecha hasta tal fecha y él es el que me amenazó y aquí está esto y además a mí me andan siguiendo por y dice una razón muy específica cualquier caso tiene puede ganarse pero lo que están haciendo ahorita es 10 años si usted no me comprueba estas dos cosas casi una decisión automática un niño americano en el sentido estricto de la palabra no tiene por qué afectar el resultado de un caso de refugio ¿no? o sea no es que va a perder el caso o lo va a ganar porque usted tiene un niño americano lo que complica es hace una complicación procesal cuando yo digo procesal es que el niño americano no va a ser aceptado como refugiado en Canadá ¿no? o sea no creo yo que se logre eso entonces cuando usted va a la audiencia con un niño americano si tiene un buen abogado el abogado le va a decir mire retiremos el caso de su hijo o de su hija porque le van a decir que no ¿verdad? retirémoslo así vamos solo con su caso solo con su caso porque usted nació allá se fugó hace tanto tiempo viene acá entonces si usted gana el caso de refugio y usted ha dejado afuera al niño del caso de refugio lo retiró usted usted gana el caso y lo mete a la solicitud de residencia permanente que usted tiene derecho porque ganó su caso y no hay ningún problema si usted se siente mal y dice hombre yo quisiera no lo saco porque me voy a sentir mal y lo deja y él recibe una decisión negativa el problema es que legalmente existe la posibilidad que migración decide implementar el proceso de remoción del menor de Canadá porque ha recibido una decisión negativa entonces sobre esa base es mucho para proteger al niño se sugiere que se retire al menor americano en el momento de la audiencia ahora bien ustedes me pueden decir como me dice mucha gente yo no creo que migración sea tan así de acuerdo a lo mejor no va a suceder pero técnicamente migración tiene la posibilidad de hacerlo entonces tengan cuidado más que todo cuando estamos hablando de un niño que ya va a tener 17, 18 años y si ellos se mantienen y le dicen que no y hay deportación aunque él se vaya para Estados Unidos va a tener una prohibición de regresar a Canadá de por vida una pareja puede recibir visa de permiso de trabajo por ejemplo con tiempos diferentes ok en teoría siempre es así porque ese es otro problema que tiene el sistema migratorio canadiense define a un aplicante principal entonces todos los demás si usted entra con permiso de trabajo y usted es el aplicante principal estoy hablando de personas que vienen a trabajar desde el exterior entonces usted trae a su familia algunos lo permiten entonces usted entra con un permiso de trabajo y su familia tiene que hacer su esposa por ejemplo una solicitud al estar acá de permiso de trabajo y siempre los términos o sea el periodo de tiempo es diferente si usted solicita refugio por ejemplo y usted hace la solicitud en teoría si usted hace la solicitud de permiso de trabajo en teoría tendrían que darle el mismo plazo en teoría pero en la práctica sucede un problema que muchas veces la solicitud de permiso de trabajo dice principal aplicante y dice miembros de la familia entonces algunas veces uno llena la ley dice que uno tiene que llenar una solicitud por pareja o por familia entonces ahí tiene que usted solicitar la mía la de mi esposa la de mi hijo de 18 años pero que sucede que migración como que solo tuviera un ojo entonces en veces solo lee al principal aplicante y se olvida de los otros tres o dos que están abajo en veces los encuentra después ¿no? entonces algunas instituciones lo que hacen para evitar esa problemática es que envían solicitudes de permiso de trabajo individual entonces si soy una pareja y entran dos solicitudes individuales no necesariamente es el mismo oficial el que ve la situación y puede emitir permisos de trabajo con una duración diferente en Toronto yo no sé acá pero en Toronto ya personas están recibiendo trabajo permisos de trabajo válidos por tres años para solicitantes de refugio ¿no? a ese nivel hemos llegado porque la situación del número de peticionarios es tan grande entonces sobre esa base cada vez más ustedes van a tener irregularidades en el permiso de trabajo en el periodo de tiempo el permiso de estudio también si lo van a solicitar porque es una máquina es una es una fábrica antes era familia entonces por ejemplo antes estábamos en lo opuesto uno venía acá y con la esposa embarazada y a mí no me daban trabajo o permiso de trabajo porque mi esposa no se podía hacer los exámenes médicos esa es una estupidez ¿no? ahora se han ido al otro extremo ¿no? no, una cosa no tiene nada que ver con la otra entonces yo puedo emitir tres años para el señor dos años para la señora y si es un permiso el consentimiento del ministro para regresar a Canadá que cuesta cuatrocientos dólares por persona no importa la edad y es un proceso donde usted tiene que demostrar que no tiene récord criminal y que ¿cómo se llama? que usted obedeció la ley canadiense ¿me explico? o sea que aunque usted decidió apelar usted dice bueno pero yo tengo el derecho a apelar recibí el PRA cuando me dijeron que no yo me fui entonces sobre esa base usted hace todo el argumento presenta la solicitud y en la mayoría de veces lo aprueban pero son cuatrocientos dólares más por persona ¿no? lo han hecho así creo yo porque es más o menos lo que cuesta un pasaje de ida para que usted lo valore pero el problema de este procedimiento es que nadie se lo dice usted va donde el abogado y una de las cosas que yo siempre digo es cuando usted haga la petición haga eso pero en veces uno no quiere oír no no mire hablamos después me voy a concentrar en el pife yo veo que onda vamos a ir a la audiencia y los abogados dicen no vamos a hablar como que vamos a ganar fine pero y que pasa si no entonces sobre esa base esa es la vinculación que hay con el provincial nominee con skill worker con Canadian experience class y con lo que se llaman las nannies ¿no? el living caregiver el concepto acá de abogado es diferente al concepto de nosotros el abogado en nuestros países por ejemplo ocupo la frase de no te preocupes déjalo en mis manos yo voy a ver como hacemos que bien acá no acá el abogado no es un representante o sea no lo representa usted como que fuera un juicio criminal o un juicio civil porque aquí no hay un culpable ¿no? sino hay una solicitud en donde usted está aplicando para ser refugiado y el testigo principal del caso es el mismo peticionario de refugio o sea que el peticionario de refugio es el que da las evidencias entonces a usted no lo están acusando de nada ni usted está acusando a alguien de nada usted lo que está diciendo es mire yo me tuve que venir porque me iban a matar por esto y esto créame ¿va? entonces en ese contexto el abogado no lo defiende el abogado lo que hace es ayudar a presentar su caso lo mismo es en las solicitudes migratorias no lo está defendiendo el abogado lo que hace es buscar la mejor forma de presentar la solicitud de razones humanitarias o de sponsorship o de lo que sea entonces sobre esa base el abogado acá nunca le dice cómo contestar nunca le dice qué contestar sino busca que usted le dé la respuesta a él y si es un buen abogado le va a decir esa respuesta la quiero oír en audiencia le va a decir el abogado porque está muy buena pero nunca le va a sugerir nunca le va a sugerir que lo que le está diciendo hay que dejarlo afuera porque crea problemas nunca usted llega con la historia él la traduce le hace preguntas y el objetivo del abogado es explicar de la mejor forma las zurradas que usted tiene en la historia ese es el objetivo del abogado entonces si usted dice no si yo me pude haber ido para Medellín por ejemplo pero no me fui porque es que ahí el clima no me gusta entonces el abogado va a poner eso y va a tratar de explicarlo de alguna forma de que el clima para usted emocionalmente es lo peor pero ya está el error ahí ya está el error y no le dice sáquelo sino porque además por ley él supuestamente no puede emitir lo que ya escuchó entonces sobre esa base el concepto de abogado de que nosotros tenemos en el proceso de refugio es totalmente diferente a la experiencia entonces usted llega esperando que el abogado le va a decir mira consiga esto consiga esto y algunos abogados dicen y que puede conseguir que tiene ah pero mire aquí dice usted tal y tal cosa ellos se basan en la historia para empezar a pedirle cosas el caso que tenemos en la mayoría de de casos de refugio es que quieras o no los casos terminan siendo iguales unos a los otros cuando vienen de un país determinado al final toda la gente está presentando casi la misma historia entonces después de recibir 15 mil solicitudes de un país específico con casi la misma historia le empiezan a decir que no a uno y viene el dos y viene el tres por eso es que las tasas de aceptación en Canadá caen pero de morongazo o sea por ejemplo Colombia tenía una tasa de aceptación del 80% hace dos años y medio más o menos ahora estamos abajo del 50% y va para abajo ¿por qué? porque ya la tesis de la extorsión de la FARC y todo ya los jueces dicen es que ya le hemos ido mucho y usted dice pero si aquel lo aceptaron sin evidencias y yo que he traído varias porque ya la lógica de cómo se están analizando los casos está cambiando el grupo de 5 que usted lo encuentra en la website de migración lo va a encontrar bajo un titular que se llama private sponsor o sea patrocinamientos privados entonces la ley dice que un refugiado puede ser patrocinado privadamente por organizaciones que hacen eso o sea la mayoría de ellas son vinculadas a iglesias corporaciones dice ¿no? corporaciones se está entendiendo sindicatos algunas otras asociaciones como también empresas privadas empresas privadas pueden meter un patrocinio de refugiados y ciudadanos y el ciudadano entra el grupo de 5 entonces si usted tiene un grupo de 5 que apoya que lo apoya para atraer a alguien por ejemplo mi hermano la ley no permite patrocinar hermanos y hermanas pero usted lo tiene ya sacó ya usted residente o ciudadano entonces busca un grupo de ciudadanos canadienses que metan una solicitud de patrocinio privado para atraer a una persona que usted va a demostrar que está corriendo riesgo donde se encuentra aún en Bogotá o en Colombia o afuera de Colombia o afuera de cualquier otro país entonces sobre esa base el grupo de 5 entra para patrocinios en el exterior entonces si usted está aquí aunque tenga un grupo de 25 no le va a funcionar porque la condición es que usted esté en el exterior y esté en riesgo etcétera y este grupo se va a comprometer a traerlo a pagar el pasaje y a pagar por lo menos un año de subsistencia de esa familia o de esa persona aquí en Canadá por lo menos un año porque en veces el gobierno exige que sea más año y medio dos se combinan hay alternativas gubernamentales y privadas etcétera cuando se combinan cuando usted trae alguna persona que está dañada físicamente y que necesita atención médica entonces en ese caso la combinación es de los dos sistemas Manitoba por ejemplo el provincial nominee tiene criterios que no existen acá allá le dicen a usted ha visitado Manitoba imagínense si ok tiene familiares en Manitoba si porque porque Manitoba allá es frío entonces la gente que usa es Manitoba llega aterriza ay que lindo se vienen para Toronto entonces lo que ellos quieren es detectar algún elemento que garantice que la gente se quede en ese lugar y como por ley en Canadá no puede el gobierno restringirle la movilidad a una persona ni a los refugiados entonces si usted llega como residente permanente usted se puede ir para cualquier otra provincia y la provincia de Manitoba no puede dejarle eso entonces sobre esa base lo que buscan es tratar de buscar elementos que si van a garantizar que esa persona se quede viviendo en la provincia debieran ir a Brandon Manitoba a visitar o sea es la tundra canadiense o sea hace un frío increíble el cambio de la narrativa canadiense así le llaman en inglés ¿no? The change of the Canadian narrative ¿qué implica esto? que la población de Canadá por distintas razones la población general se está haciendo más conservadora y no está apoyando la migración ni el refugio y eso es lo que ha basado la política nueva del partido conservador que tiene mayoría absoluta en el parlamento y que puede hacer lo que quiera cuando quiera a la hora que quiera entonces sobre esa base hay fuerzas ¿no? que están tratando pero la misma oposición política del parlamento usted va a hablar con miembros del parlamento del NDP o de los liberales o de lo que sea y le dicen si yo puedo pararme ahí y hablar pero viene la plataforma azul ahí y todo pasa entonces en ese contexto es muy difícil hacer un movimiento en este momento ¿no? ¿por qué? porque las personas le dicen no me esperemos unos cuatro años y cuando apostémosle a cambiar el parlamento que llegue gente más moderada y para mientras se siguen implementando un montón de leyes que son totalmente anti-inmigrantes y lo peor del caso es que el ministro de migración ha logrado convencer a la opinión pública que los inmigrantes lo apoyan y el problema que tenemos es que tenemos inmigrantes que tienen muchos años de estar acá y algunos de ellos tienen la posición de después que yo que se cierre la puerta y algunos le dicen a uno cuando yo venía eran refugiados de adeveras pero ahora no o sea que hay un montón de resentimiento si todos aplican compañeros de uno o sea que en ese contexto aún la población migrante reciente no estamos hablando de está no apoyando las opciones de la población que está viniendo y hay una falta de entendimiento total entonces sobre esa base uno está peleando contra tres o cuatro fuentes el ministro de migración el partido conservador las alternativas de las comunidades migrantes y los refugiados que no tienen forma de organizarse porque están inestables o sea hay un montón de limitantes para ustedes entonces sobre esa base hay que hacer de tripas corazón lo único que queda es seguir trabajando seguir presentando solicitudes haciendo denuncias de cosas que están sucediendo para tratar de que el ministro de migración se detenga pero el ministro de migración yo participo en Ontario Council for Agency serving immigrants en el Canadian Council for Refugees en todas estas organizaciones nos ha enviado cartas pero denigrantes donde cualquier planteamiento que estas organizaciones hacen el viejo dice eso es neomarcista y ya ahí se terminó si pero continúa dígame algo más no usted tiene intereses creados que interés creado tengo o sea dígame lo cual es mi interés me estoy haciendo millonario que pasa no entonces sobre esa base el 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 está ganando la batalla en este momento en contra de los refugiados y frigantes nuevos y toda el énfasis de el gobierno conservador es traer el mayor número de personas con permisos de trabajo temporal que no vienen a quedarse como residentes permanentes y usted ve que la tasa de el número de trabajadores temporales hace 20 años era de unos 15 mil o 20 mil trabajadores al año ahora estamos por arriba del medio millón de trabajadores temporales al año en Canadá y eso es lo que está haciendo el gobierno conservador y está cambiando que muchos permisos de trabajo no permiten hacerse residentes permanentes posteriormente y las personas se dan cuenta cuando vienen acá y tienen que hacer un cambio entonces sobre esa base es una política cortoplacista para llenar los huecos o las necesidades laborales de ciertos sectores productivos de la economía pero no con residentes permanentes que era la política canadiense anterior ahora es trabajadores temporales y me duele tanto lo que les voy a decir un jovencito salvadoreño de origen nacido acá perfectamente español hablamos de la reunión que estuve en octavo él es la segunda mano del concepto de trabajadores temporales en Canadá un miembro de mi comunidad que yo le digo pero que le pasa hermano no esa es la opción o sea que son nuestros propios hermanos que están implementando medidas porque entonces uno no puede discutir porque no, no eso es lo correcto yo también sé lo que usted me está diciendo yo soy inmigrante give me a break ¿no? entonces sobre esa base la situación está extremadamente difícil yo no lo estoy haciendo para que ustedes se preocupen la situación está sumamente difícil para los aspectos migratorios nosotros la población la humanidad se reúne en base a reivindicaciones muy específicas entonces aquí yo puedo salir con 60 nombres dispuestos ¿no? después el sistema les empieza a golpear uno por uno individualmente y ya después de aquí a un año ya tengo tres y otro ya no ya me legalicé gracias y el otro no ya se fue el otro se fue para Sherwood o sea que no tenemos un elemento coercitivo o sea que nos cohesione y que se mantenga entonces las personas como yo que venimos hace 21 años que trabajamos con refugiados inmigrantes seguimos y las personas que le ganamos los casos nos sentimos alegres nos abrazamos y las personas hacen su vida normal lo que tenemos es que despertar a las personas que han ganado sus casos de refugio inmigración hace 2, 3, 4, 5 años y generar una organización que luche por ustedes desde la perspectiva que ya somos residentes o ciudadanos canadienses y que queremos proteger a nuestros conciudadanos y esa solidaridad es la que no existe y es la frustrante entonces construyamos la hablen y nosotros no rompemos el hocico por medio mundo pero tenemos que tener alguien que nos apoye y no hay apoyo salimos de aquí y yo salgo triste porque yo los veo a ustedes pero no tengo ningún apoyo de sectores canadienses o residentes que nos ayuden entonces sobre esa base uno se siente de las manos en manos amarradas y tiene que ir una aplicación por aplicación ganando un casito y otro casito y otro casito debiéramos de entrarle con todo para tratar de ganar el mayor número de casos con un programa de regularización antes de la nueva ley ¿me explico? antes de la nueva ley que haya un programa de regularización para que podamos lograrlo ¿lo vamos a lograr? no sé gracias de todas formas por la invitación gracias a todos gracias a todos gracias a todos